Cabe la noche sobre mi Y el día lo lamenta Un pensamiento de antemano Decepcionando a mi ser Los colores de lo real No tienen brillo interno Y no pueden apreciarse Nada menos que a lo lejos Al menos ya no existe Una razón oculta Que en épocas tempranas Me alejaron como a pocos Comienza un día nuevo Y yo empiezo a creer Que no será uno más Si no parte de esta realidad Pasa un día más Y yo sin poder estar Pasa un día más Y no veo a nadie que pueda ayudar ¡Gracias! 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 Estos están pasando hoy Sin poder engancharme ayer Mañana no sé Mañana no sé qué voy a hacer Estoy estancado en la pared Sumergido en el tiempo voy Sin saber cuál es el paso a dar Ni en el trayecto en el que estoy Cuesta pero terminará Pasa un día más Y yo sin poder estar Pasa un día más Y no veo a nadie que pueda ayudar Pasa un día más Y yo sin poder estar Pasa un día más Y no veo a nadie que pueda ayudar Sin poder ayudar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.